La Secretaría de Salud reconoció en un comunicado que Chiapas está en el tercer pico de la pandemia por el COVID-19 y por ello pidió a la población extremar medidas básicas de prevención y aplicarse la vacuna. La transmisión del virus persiste, enfatizó la dependencia que ratificó que Chiapas sigue en verde en el semáforo epidemiológico. Hoy en Tuxtla Gutiérrez, Alerta Chiapas constató que en laboratorios privados la ciudadanía está acudiendo para realizarse pruebas para la detección del virus. Las filas son largas y no hay medidas de sana distancia. Es importante destacar que la Secretaría de Salud informó hoy de un incremento de casos en Chiapas, 65 contagios y 4 defunciones, comparados con los 59 y 3 de este 29 de julio, respectivamente. Por ello, la dependencia estatal pidió la implementación de medidas de protección personal ya conocidas, el lavado de manos con agua y jabón o usar alcohol gel, usar cubrebocas, mantener sana distancia y evitar asistir a lugares concurridos. Alerta Chiapas.